Pues el equipo jugó muy bien, siento que no tuvo la comodidad como los otros partidos amistosos, pero bueno, se ganó, lo importante, sigue siendo el favorito, pero todavía hay falta paso a paso. En la Bella Hija del Sol se vivió con gran entusiasmo el partido de la Copa América entre la selección de Colombia y Paraguay, en el que el combinado patrio se impuso dos goles por uno. En las noticias dialogó con los hinchas que se reunieron en un centro comercial de esta ciudad para presenciar el encuentro. No es un partido difícil hermano, yo creo que ese partido había que liquidarlo porque estaba Paraguay prácticamente al borde del abismo. Se lo complicó al final, pero al final ganamos bien, gracias a Dios, es un partido bastante difícil. Lo vi muy bien, lo vi muy bien, y tuvo el mejor jugador que fue Richard Ríos, fue el mejor jugador ahí de la selección Colombia. Los seguidores no ocultaron su alegría y destacaron la victoria del equipo nacional, resaltando la entrega y el desempeño de los jugadores colombianos. Excelente, jugaron muy bien, vamos, seguimos apoyando a Colombia, vamos Colombia. No, nada, que somos los mejores. Pues el equipo jugó muy bien, es cierto que no tuvo la comodidad como los otros partidos amistosos, pero bueno, se ganó, lo importante. Con esta importante victoria, las expectativas están puestas ahora en el juego Colombia-Costa Rica, que le podría dar el paso a la siguiente fase en Copa América, el combinado patrio.